Hola Puerto Rico, hace unos días llegamos de España, nos encontramos bien, entramos en una cuarentena voluntaria y sabemos que Puerto Rico ahora mismo también lo está, así que bueno, es bien importante mantenerse positivo y seguir las instrucciones. Recuerden lavarse las manos, mantener distanciados unos a los otros y sobre todo quedarse en casa. Es bien importante que nos unamos y que nos cuidemos a todos. Así que un beso. Gracias.